Me acordé de una vez En mis años me acaban de tomar No, 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 no Nunca si una vez soñé Que me transformaba en un caballo Pero yo no me daba cuenta Y me empezaba a transformar Y de repente así como que yo Me levantaba la mano y decía Mamá, papá, saludame Y me iba así como una grata Y me tiraba en el estampo Y me ponía en la montilla Pero en un momento en mi sueño Y yo era un caballo verdad Y yo era el animal Como que yo estaba dentro Claro, sonificaba el caballo Y ella estaba así Y la moría sentada Porque los caballos no sentaban Y yo estaba como con la montura Con el gozal y todo Y yo estaba como con el caballo Soy un caballo Y así Estaba comiendo patos no más Ay, boludo Pero, ¿qué estás? ¿Cómo caballo? ¿Cómo estás? comí patos no, no lo veamos ¿qué haces? yo me hacía más que un señor una pesadilla pasaban como que chas y estaba chas me hacía una huella Oh, webe Oh, webe Es que te hacía Y que te hacía Y que así Y te dan vuelta ¿Para qué? Para dejarme a pasear, me hicieron un caballo Le tiraron las patas Y ahí, ¿qué pasó después? Bueno, era un caballo De que fue como Hasta me transformé como en un animal Como después ya lo pensaba Comí del pato No, comí del pato Oh, webe Webe